En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. La razón que hemos tenido con María Martín, tiene que ver con algo de lo que hablamos contigo, creo que era la semana pasada, el descubrimiento de ese hombre dragón, entre esos descubrimientos en Israel, descubrimientos que han complicado la evolución paleantropológica del ser humano. En los últimos pensábamos que era una especie sustituir a la otra, una especie sustituir a la otra, y sin embargo es un árbol con muchas ramas. Se ha complicado, pero se ha vuelto bellísima esa reconstrucción del pasado del ser humano. Ese eslabón perdido, antes nos lo decía ella, parece que estábamos buscando cuanto más antiguo mejor, cuatro millones de años, cinco millones de años, y la verdad es que se jugó el futuro en lo que pasó hace unas decenas de miles de años en diferentes partes del mundo. Sí, bueno, yo creo que se resume de una manera muy rápida, el futuro no está escrito, pero el pasado tampoco, y eso es, yo por lo menos desde cuando en su día aprendí prehistoria, ha cambiado muchísimo lo que me enseñaron en la carrera, de lo que sabemos ahora mismo, y todavía lo que nos queda por aprender, porque el registro fósil de los homínidos es muy pequeño. Y luego también, de todas formas, hay siempre muchos debates a la hora de ver si algunas cosas, algunos de esos vestigios son nuevas especies, o no son variaciones, pero sí, lo que se está demostrando es que hay una riqueza enorme, que determinadas áreas que antes se consideraban, áreas geográficas que se consideraban periféricas, pues ahora resulta que son casi centrales, y que ahí justamente donde están ocurriendo se convierte en una especie de crisol donde pasan muchas cosas y donde se estuvo gestando realmente el futuro de la humanidad. Tertulia Zona Cero, ya lo habéis escuchado, con Juan José Chetoro, con Manuel de Carbellal, con Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Es que tenemos, fíjate, hemos hablado del tema de la evolución humana, pero es que para el fin de semana que viene tenemos un montón de muestras arqueológicas que contarán nuestros oyentes, o sea, que estamos revisando todo el rato. Vamos a estar en Elche, donde se encontró uno de los restos arqueológicos más importantes, junto a Taporca, pero resto reciente, relativamente más importante de nuestro país. La Dama de Elche representa el comienzo de la historia moderna del ser humano en España. Los íberos, la figura de la Dama de Elche, ha sido, yo creo, y nos lo va a contar y va a dar mucha información sobre ella sobre los íberos, Juanjo, que va a estar ahí con nosotros. Y un auténtico enigma, porque en esa época era como que, no sé, los hombres tenían como muchísima más relevancia, más importancia, más guerreros, como que socialmente ellos eran un poco los que marcaban la pauta. Y claro, resulta que te vas a esta zona y las mujeres son las que parecen que están ahí con el poder. O sea, que eso va a dar mucho que hablar. Y sobre todo, y sobre todo, que prácticamente nos lo comentaban de la Universidad de Alicante, que el yacimiento de Alcudia creo que es el único yacimiento que pertenece a una universidad. O sea, que es que son cosas muy a tener en cuenta. Hablamos también, muy importante, a nivel arqueológico, un poquito menos. Apenas se conoce la información, pero es muy relevante y muy conocida. Josep Viquijarro, muy buenas. La isla de Pascua, digo. Muy buenas noches. Irónicamente. Sí, no sé si en Pascua estarán a punto de entrar en ebullición, que es como está un ser... Nosotros, ¿no? Hoy aquí en... Sí, ellos están a punto... Obre, vosotros imagino que tendréis aire acondicionado. Pues la verdad es que no hace tanto calor en matriz como otros años. Claro, sí. En general, ¿eh? No digo... Sí, con el aire acondicionado, seguro que no. Pero yo estoy aquí a punto de entrar en ebullición. Yo en la calle hoy, que ha habido un momento que me he podido escapar a Arco, marcaba cuarenta y tantos. Eso te pasa por ir ahí. No, en la calle, ¿eh? Bueno, ya estaba genial. Es una broma. Sí. Yo no he notado tanto calor, pero bueno, tanto calor como otros años. No digo tanto calor. Claro que hace calor, pero suele ser lo habitual a once de julio. Suele ser lo habitual. Josep. Bueno, vale, sí, dime, dime. Voy con la rapamicina. La rapamicina. Me ha gustado esa definición, esa palabra, ¿eh? No, claro. No, no, no es una invención mía ni es un palabra invención que a veces yo me los invento. No, no. Es como le llamaron en honor a Rapanui a la estreptomices gigoscopicus. Muy bien, y eso es. A mí me tocan todos los nombres siempre. Pues eso, un compuesto, un producto natural que fue aislado en 1972 y que está llamado a revolucionar cositas porque esto fue descubierto, como digo, en la década de los 70, en el año 72, por un microbiólogo que se llama Surendra Nat Segal y sus colegas, que aislaron una serie de microorganismos que estaban en la tierra de Isla de Pascua, de ahí que sean autóctonos, de allí, y los cocieron, los reprodujeron, hicieron de todo como se suele hacer con estas cosas para intentar ver aplicaciones y descubrieron que era muy bueno inhibiendo el crecimiento de hongos, pero había un problema y es que ese problema consistía en que era además inmunodepresor, así que dejaba la parte del cuerpo que trataba sin defensas, o sea que lo que lo que era bueno para una cosa, como suele pasar con la medicina, suele ser diatrogénico para otra, ¿no? Bueno, pues imagínate si tienes una infección de hongos en tu mano, te aplicas la rapamicina esta, te cargas los hongos, pero probablemente tengas una infección bacteriana, ¿no? Pero ellos siguieron con esta investigación, este doctor Sheagal, que no tiene nada que ver con Stephen, Stephen Sheagal, nada, este no daba hostias, este era de laboratorio, pues sabía que tenía esa actividad inmunodepresora que era muy agresiva y también que era una droga muy segura porque no se podría encontrar a nivel tóxico, es decir, que normalmente lo que se hace es darle a un ratón una dosis de medicamento, más y más y más dosis de medicamento hasta que el pobre ratón muere y así encuentran el nivel máximo seguro, pero en el caso de la rapamicida nunca encontraron un nivel tóxico porque los ratones se morían de entrada, con lo cual era muy mortal, ¿no? y bueno, sabíamos que los inmunodepresores eran todos altamente tóxicos y además, y aunque esto pudiera parecer contradictorio, que algo que evita una defensa contra los tumores puede ser un fármaco anticanceroso probable y ahí es donde entra digamos la aplicación moderna de esta droga al observar que este compuesto podría poseer propiedades novedosas que podrían impedir la multiplicación de las células, que ya sabéis que esto ocurre en el desarrollo, ¿verdad? de los cánceres en una época en la que todas las quimioterapias mataban, años 70, pues contar algo así era muy beneficioso y entonces envió una muestra al compuesto, de este compuesto al Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos donde notaron que efectivamente tenía una actividad fantástica contra los tumores sólidas pero lamentablemente el trabajo que tenía resultados súper buenos, súper prometedores se suspendió abruptamente porque en 1982 cerraron el laboratorio de investigación de Montreal este señor no lo he dicho el Seagal era de Montreal y trasladaron a unos pocos científicos a las instalaciones en Princeton en Estados Unidos en Nueva Jersey y Seagal fue uno de ellos pero la rapamicina ya no corrió la misma suerte quedó en desuso y a partir de ahí un remedio que podía ser extraordinario pues ha quedado ahí en Barbechón pero la verdad es que muchos remedios tienen que ver con cosas con desarrollos que se descubrieron en tiempos pasados este es uno de ellos pero hay muchos más seguramente hay muchos remedios para el futuro en la medicina que ya estaban ahí solo hace falta ponerlos sobre la mesa si mira te diré más ahora que estamos todos muy sensibilizados con el tema de las vacunas bueno todos no esto es un eufemismo porque también hay muchos negacionistas casi todos estamos muy sensibilizados con el tema de las vacunas y tal pues tengo que decirte que aprovecho de decir algo como aquel lema de los años 80 ¿no? póntelo pónselo la vacuna hay que ponerse la verdadera de vida a la gente al entorno a uno mismo y al resto lo que quería contar es una anécdota no tiene que ver con las con las vacunas porque si no igual además de estar colgándote tenedores y cucharas en el brazo igual vas a tener que colgarte un moai porque ¿sabes a quién les vendieron la rapamifina en el año 2009? ¿a Pfizer? no me digas sí 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 ¿a Pfizer o a Pfizer? a Pfizer perdón es que mira yo digo Pfizer y Pfizer y me viene la Michelle la Michelle Pfeiffer a mí lo que me pasa también digo cuando voy a ponerme la vacuna digo me he quedado en ponerme en la Michelle esa ¿no? la Pfizer claro claro sí sí esperaros sentados dudo yo que todos tengamos un trocito de Rapa Nui que sería romántico sería chulo en nuestra sangre pero desde luego que sí que vendieron el Rapa Mune que es como se llamó el medicamento ya aprobado por la FDA en el año 2009 y por lo visto Pfizer que no sé si la utilizó porque sabes que también utilizaba una pastillita azul Pfizer que hizo grandes beneficios con ellas sí 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 esa pastillita mágica pues igual lleva un trozo de moai y por eso todo va duro vamos vale bien enterrado bien enterrado mejor mejor me callo iba a decir que no has puesto a huevo pero que queda muy mal de este momento sigue Juajo ay Josep ya más no no si aquí bueno decir que el pobre el pobre hombre este el descubridor murió hace ya unos años en 2003 y que vamos imagino que por sus por su descubrimiento él cobraría pingües beneficios pero en cualquier caso él no supo que la rapamicida sigue multiplicando sus efectos como inmunodepresor en diferentes tipos de cáncer y también en otras enfermedades y que en estos momentos hay decenas de estudios en curso explorando su potencial para aminorar a que no sabéis ¿el qué? las consecuencias de la vejez ajá bien fíjate que es uno de los los grandes la de aplicaciones que hemos encontrado a este a este vamos material ¿no? esta asombrosa medicina que estaba enterrada en la isla de Pascua con Almadía Rosa Ventos en Twitter nos comenta Joaquín Valero que va a aprovechar la ocasión para felicitar a Italia y también a Argentina por los títulos he conseguido en mi más cordial enhorabuena dice efectivamente ha ganado en Europa Italia pero en América ha ganado Argentina y también nos comenta uno de nuestros oyentes Iván Martínez con Almadía Rosa Ventos me dice pásate por Vigo Coruña y verás que no es tan normal que en julio haga mucho calor en Vigo y en bueno en Vigo hace calorcillo pero ese Madrid donde es normal yo creo que es normal en julio suele hacer calor lo extraño sería que hiciera frío pero bueno pero bueno hemos convertido en actualidad una hora de calor en julio bueno pues no sé Juan José Chezoro vamos a hablar algo que ha pasado en julio que ha pasado hace dos días un ataque cibernético pero un ataque cibernético pensado planificado que formaba parte de un ensayo de una organización del Foro Económico Mundial si es una una de esas noticias un poco extrañas porque yo no termino de tener muy claro realmente que relevancia puede tener pero lo cierto es que a mí me recuerda este caso os acordáis también hace un tiempo cuando hablábamos del acelerado de partículas y comentaban que se iba a realizar una especie de ensayo incluso en algunas ocasiones se llegó a hablar como que querían hacer una especie de pequeño agujero negro en el laboratorio y que eso realmente iba a generar una especie de vórtice descomunal que prácticamente iba a arrastrar a todo el planeta y eso se empezó a difundir mucho en determinados foros en blog en canales de youtube de teóricos de la conspiración bueno pues algo parecido ha ocurrido con este asunto que tú comentabas el Foro Económico Mundial que como sabéis bueno es una de las organizaciones que está detrás de Davos realmente es una organización medio pública medio privada pero realmente está formada por muchísimas empresas por muchísimos dirigentes también políticos no es una organización digamos oficial sino que como decimos es más bien algo así privado pero claro al tener tal cúmulo de entidades a veces se confunde lo público y lo privado estas están las mejores o las más grandes empresas del mundo y luego tiene diferentes líneas de desarrollo porque lo que suelen hacer son análisis predictivos entonces tienen muchísimos equipos de trabajo para realizar conferencias donde se reflexiona pues por dónde va por dónde quieren ellos también que vaya el mundo ellos dicen que no que es una organización sin ánimo de lucro porque realmente se lucran por otras por otros caminos y seguramente muchos de los de los planes que ellos quieren hacer es para poder lucrarse mejor o para poder seguir lucrándose lo que ocurre es que dentro de estas líneas de trabajo de estos grupos de trabajo pues tienen también uno dedicado a todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y cada año desde el año 2019 vienen realizando unos simulacros en los cuales plantean como una especie de desafío público hasta el punto de que se pueden sumar a él pues diferentes expertos en seguridad no solamente los que ellos digamos que que tienen ya más o menos un poco con los que colaboran habitualmente sino que directamente a través de la página web que ellos hacen tienen una pueden abrir una se abre una convocatoria y cualquiera hasta cierto punto que ellos autoricen pues puede participar y plantean por lo tanto una especie de simulacros ficticios donde lo que hacen es tratar de pedirle a la gente a los expertos que ataquen unos determinados servidores que ellos han creado en este caso por ejemplo en la prueba que realizaron hace unos días pues se pedían eran dos pruebas las que tenían que hacer por un lado era atacar una especie de banco atacar las cuentas de un banco y otro era atacar una farmacéutica pero más bien que atacar directamente a la farmacéutica se atacaba a las empresas que suministraban recursos a esa farmacéutica porque esto es una cuestión que también ocurre en ciberseguridad que en muchas ocasiones el objetivo la empresa o la institución que tú quieres atacar está muy bien blindada y tú lo que haces es en lugar de atacarla directamente la atacas a través de alguno de los proveedores entonces es el sistema un poco de poder acceder a esos recursos porque es donde tú como enemigo como malo en el asunto tratas de identificar la vulnerabilidad bueno pues esto es lo que ellos han recreado al mismo tiempo organizaban una serie de conferencias abiertas online que el año pasado por ejemplo en los tiempos de las restricciones pues llegó a convocar hasta 5 millones de espectadores según ellos comentaron y entonces este es un poco el panorama como digo el problema está en que esto que es una prueba simplemente un simulacro ha estado rodeado de una serie de sospechas por diferentes motivos primero porque ahora mismo el foro el foro económico mundial está muy en el disparadero de todo lo que son las teorías de la conspiración porque ellos están abogando por esto que se llama el gran reseteo entonces claro cualquier tipo de actividad que ellos realicen y más que tiene que ver con ciberseguridad más ahora mismo también que Estados Unidos por ejemplo está haciendo noticia por los ataques que ha habido a estructuras a infraestructuras muy sensibles aquí en España lo hemos visto también hace poco con el tema del sepe como fue también atacado pues claro que ellos planteen como una especie de recreación de lo que puede ser una especie de apagón cibernético pues asusta un poco porque no se sabe si realmente lo están haciendo para defenderse o prepararse para posibles ataques o para extraer información de hasta qué punto cómo se podría derribar uno de estos objetivos que estamos comentando porque claro todo esto todo este tipo de información o todo este tipo de ensayos obtienes una experiencia obtienes unas enseñanzas pero que pueden tener ese doble sentido por un lado pueden servir para prevenir pero por otro lado adquieres un conocimiento adicional para en el caso de que tú quieras hacer un ataque pues estás en mejores condiciones de hacerlo y es ahí donde se ha creado un poco la incertidumbre entonces en principio luego hay otro elemento de sospecha que también se ha extendido por muchos de estos teóricos de la conspiración y es que la empresa que está organizando que ha sido la encargada por el foro de realmente llevar a cabo este simulacro es una empresa rusa de ciberseguridad que es Bizon a su vez esta empresa es subsidiaria de un banco que es Sberbank que uno de los accionistas por lo menos hasta hace poco tiempo era el propio estado ruso entonces claro el hecho de que como siempre todas las sospechas que hay en torno a todos esos combates que hay de piratería cibernética en las cuales se sospecha que están hackers rusos detrás y que este simulacro hecho por el foro que en principio está apoyando todo el tema del gran reseteo pues ha asustado un poco y es por eso que digo que realmente yo no lo he visto mucho en la prensa generalista este ensayo no se le ha dado especial importancia porque como digo en términos estrictos no es nada más que un simulacro muy concreto que además se va repitiendo todos los años con un afán también divulgativo pero en cambio en youtubers en foros y en blogs dedicados a la conspiración pues ahí sí que realmente sí que se ha extendido bastante los de la conspiración se han enterado este año que se hace ¿no? pues porque se lleva haciendo mil años o sea que se lleva haciendo no no se lleva haciendo bueno se lleva haciendo desde el 2019 sí pero yo creo que sobre todo es por el tema de lo que comentamos del tema del gran reseteo y luego también porque el año creo que fue el año pasado cuando se hicieron estas jornadas de este simulacro los teóricos de la conspiración se han puesto del lado de los que conspiran es una cosa y los denuncian y los critican porque son ellos los que más conspiran o sea apoyan a movimientos y a ideas que han provocado todos los males de la historia de la humanidad o sea el mundo ha cambiado yo a ver el tema de los teóricos de la conspiración que yo por supuesto soy muy crítico tiene su lado entre comillas positivo en el sentido de que siempre hay que estar alerta el tener un pensamiento un poco conspiranoico hace que la ciudadanía siempre esté alerta y no le trajes cualquier cosa eso es es dudar pero no olvidemos que los que entraron en el Capitolio esos que iban vestidos de animales esos que estaban un poco para allá esos eran teóricos de la conspiración no eran muy críticos no eran muy críticos eran hitlerianos y trumpianos o sea que vamos allá el tema está en que luego en que luego una cosa sea esa actitud preventiva los que sean de verdad pero no esos no no claro por eso digo que una cosa es que esté bien y que siempre estemos alerta porque sabemos que los gobiernos porque lo han demostrado los gobiernos las agencias gubernamentales instituciones privadas nos engañan o sea hay pruebas de eso siempre la conspiración existe pues desde los tiempos de Julio César que le mataron de una conspiración entonces eso está claro pero otra cosa es cuando la teoría de la conspiración se divulga como formando parte de una conspiración es decir está al servicio de determinados intereses y además es que las teorías de la conspiración no son neutrales entonces está claro que pueden estar al servicio de alguien o de algo y entonces en muchas ocasiones realmente lo que te están difundiendo es un miedo artificial que bastante miedo tenemos ya para que encima te añadan más miedos que es lo que ha ocurrido con el tema de la pandemia yo creo que justamente como digo esto ha salido ahora y como tú muy bien dices estos años anteriores ha pasado desapercibido porque se hizo el encargado de hacer este simulacro cuando lo presentó dijo que creo que fue el año pasado dijo que la siguiente pandemia que él consideraba peligrosa seguramente no sería de un virus biológico sino que podría venir dada de un virus informático y que eso sí que realmente sería algo absolutamente dañino incluso él decía que podía ser más dañino que el COVID porque nos podríamos quedar sin energía nos podríamos quedar sin transporte imaginaros por ejemplo lo que ha pasado con el secuestro de datos de determinados servicios públicos aquí en España ha sido en el trabajo ha sido con el SEPE pero ha ocurrido por ejemplo el secuestro de datos de expedientes clínicos en hospitales por ejemplo la seguridad social en Inglaterra y en Estados Unidos en determinados estados y en determinados grandes hospitales los hackers lo que hicieron los piratas informáticos lo que hicieron fue secuestrar todos esos expedientes clínicos entonces se sospecha que ha habido pacientes que han muerto porque no se pudo acceder a esos expedientes clínicos en un determinado momento o sea no hay cifras oficiales pero no se descarta que realmente pues alguna de esas alguna de esas personas pudo fallecer porque claro los médicos no tenían la información al alcance porque estaba digitalizada entonces realmente es un riesgo que cada vez corremos más es una guerra que ya está o sea constantemente los gobiernos lo dicen pero constantemente se están atacando unos a otros y hay muchas herramientas informáticas que te permiten ver en tiempo real cómo se están produciendo ataques en todas las direcciones constantemente entre países y eso es una guerra que está ahí es una guerra silenciosa pero es permanente entonces bueno estos simulacros como digo están muy bien el tema es que se ha combinado con la cuestión esta del gran reseteo con que lo patrocina el foro y encima con el tema de la pandemia yo creo que ese es el cóctel que ha hecho que este año sí que le estén prestando atención a los teóricos de la conspiración que por cierto Davos existe el foro de Davos desde hace muchísimo tiempo que parece que lo han inventado ahora este ensayo esta prueba este experimento se llamaba ciberpoligón ¿no? eso es eso es que venía de poligonero o sea es que me parece es muy propio claro es que me parece fascinante el nombre ciberpoligón o sea es que una cosa pero por eso digo yo creo que aquí el problema es eso que realmente es una prueba que ellos además aquí como siempre también los propios ellos están haciendo esta experiencia y además como le quieren dar mucha relevancia diciendo que no simplemente es una especie de ejercicio muy restringido sino al contrario quieren que tenga una gran dimensión que participe mucha gente que realmente resulte un reto y un desafío para aquellos que se dedican a la seguridad informática pues al mismo tiempo que ellos le dan más dimensión pues entonces se considera que puede tener que puede generar mayor daño incluso lo que se piensa es que claro no están haciendo un ejercicio para ver qué pasa sino que realmente se están preparando para lo que va a pasar y entonces ahí es donde como digo aprovechan aprovechan esa sospecha para poder fundamentar determinadas teorías de la conspiración con este evento del simulacro imaginaos por un momento que volvéis a casa que abrís la puerta y que miráis al horizonte del suelo y lo encontráis lleno de sangre esa sangre ha salido del suelo del piso Manuel Carvellal ¿eso ha pasado? Sí bueno eso ha pasado muchas veces hace un tiempo hablábamos en un círculo sobre los milagros eucarísticos los milagros que tienen que ver con la carne y la sangre de Cristo pero también en el ámbito exclusivamente de la parapsicología existe mucha bibliografía sobre la Manuel hazme un favor hazme un favor es que la 1 y 59 minutos no me he dado ni cuenta cállate ahora pero no para siempre para dentro de 5 minutos ¿vale? Vale te respondo después de la publicidad Exacto escuchamos las noticias de la información nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos ¡Gracias! Son las dos es la una en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches los nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez asumen hoy lunes sus cargos el intercambio de carteras va a comenzar con su juramento ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y después les va a llevar a dar el relevo a sus antecesores en sus respectivos ministerios este domingo han renunciado a sus cargos las tres alcaldesas que serán ministras Isabel Rodríguez se ha despedido de Puerto Llano para ser la nueva portavoz del gobierno y ocupar ahora la cartera de Política Territorial Onda Cero Ciudad Real José Luis Suárez en un salón de pleno sabarrotado Isabel Rodríguez ha renunciado a la alcaldía de Puerto Llano ha dicho que ahora va a servir a España dejo la alcaldía de Puerto Llano para servir a España sabiendo que contribuyendo a nuestro país estaré ayudando también a nuestra ciudad no me resulta fácil expresar lo que siento en este momento Isabel Rodríguez ha querido agradecer el apoyo que ha tenido de todas las administraciones en los dos años que ha estado al frente del ayuntamiento de Puerto Llano y también ha dado las gracias al presidente del gobierno Pedro Sánchez por la confianza que ha depositado en ella para ser ahora nueva ministra del gobierno Diana Morán que hasta ahora era alcaldesa de Gandía será la futura ministra de Ciencia e Innovación Morán ha asegurado en su despedida que a partir de la toma de cartera se dejará la piel para un nuevo reto en el que tratará de lograr un futuro más próspero y sostenible Un repte que he aceptado con toda la humilidad pero con la promesa y el convenimiento de dejarme la piel en el encarreg seguir transformando desde una otra dimensión los mecanismos y las condiciones que nos llevan hacia un futuro más próspero feliz y sostenible para totes y tots Raquel Sánchez será la nuestra la nueva ministra de transportes movilidad y agenda urbana se ha despedido del ayuntamiento de Gabá diciendo que es un reto que asume con mucha determinación es un reto que yo asumo con mucha humildad mucha pero también con mucha determinación me voy a dejar la piel en hacer todo lo posible por mejorar este país desde la oposición el líder del partido popular Pablo Casado ha acusado al presidente del gobierno de hacer una carnicería en la que ha dejado fuera del ejecutivo a su núcleo más duro también ha lamentado que la reforma del consejo de ministros no haya tocado a los miembros de Unidas Podemos y que los cambios no vayan a servir para romper lazos con el independentismo para que los que le quitaban el sueño los mantienen el gobierno y sobre todo los que mandan en el gobierno siguen desde fuera es decir hemos cambiado las marionetas pero mantenemos al que las mueve que es Rufián que es Torra que es Aragonés y que es Bildu por eso este gobierno sigue siendo el gobierno más radical de toda Europa y el más radical de nuestra historia en Cuba miles de ciudadanos han salido este domingo a manifestarse en distintos puntos del país para pedir libertad y protestar por la actuación del gobierno en la crisis económica y sanitaria que está viviendo la isla que sufre además desabastecimiento de recursos Beatriz Tello el presidente cubano Miguel Díaz Canel ha hecho un llamamiento a la población a salir a las calles para defender la revolución ante las protestas que se han producido en las principales ciudades cubanas que en Cuba las calles son de los revolucionarios y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país en este pueblo que estamos dispuestos a dar la vida y eso no es por consigna eso es por convicción tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo en la Habana las manifestaciones comenzaron de forma pacífica pero al ser interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del gobierno se han producido enfrentamientos violentos y arrestos en Algeciras en Cádiz ha fallecido un tripulante tras caer al mar el helicóptero en el que iba en una persecución contra el narcotráfico Juan Cerrudos el funcionario del servicio de vigilancia aduanera José Luis Domínguez y Borra ha fallecido en aguas del estrecho al caer el helicóptero que tripulaba junto con otras dos personas que han resultado heridas la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha visitado Algeciras para trasladar su pésame a la familia del fallecido aún no se saben las causas del accidente y hay que esperar a los resultados del estudio de la caja negra y en la actualidad deportiva en fútbol Italia ha ganado la Eurocopa la segunda de su palmarés tras la de 1968 los italianos derrotaron a Inglaterra en Wembley en los penaltis gracias a las paradas de Donnarumma y después de acabar el partido en empate a uno eso ha sido todo por ahora más información a las tres las dos en Canarias síguenos por internet en OndaCero.es Cada mañana Carlos Alsina hace en más de uno las entrevistas que son noticia Si usted yo voy a dar la cara y en 48 o 72 horas se van a saber cosas Cuando dije esas palabras estaba pensando en este programa Es aquí donde usted quiere decir cosas Y es donde yo voy a hacer alguna confidencia Tiene usted en asco a Luis desde hace dos minutos Yo no convoqué la Junta de Fiscales de Sal Conversaciones que son noticia de lunes a viernes desde las 6 de la mañana Carlos Alsina en más de uno y en cualquier momento en la web y en la app de OndaCero Te mereces esta radio OndaCero Tu radio En OndaCero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa La Rosa de los Vientos en OndaCero Continuamos insistimos hoy un día larguísimo casi casi hasta las 5 de la madrugada Todo está volviendo a la normalidad El sábado que viene tenemos el programa de cara al público ¿Dónde? En Elce Estamos en el Museo de Arqueología e Historia de Elce En el MAE En el Palacio de Altemira En la parte de arriba En el Patio de Armas Ahí estamos entre la 1 y los 4 de la madrugada Estamos en Elce Decía Había un comentario sobre los 3.500 personas Lo decía en broma Dicía un oyente con el María Rosa Vientos en Twitter que se llena solo con la gente de Elce La gente de Elce es muchísima más pero es entre la 1 y los 4 de la madrugada Es decir y en estos tiempos actuales nos damos con un canto en los dientes y van yo que sé 2.500 2.500 no pedimos más Y pasas lista ¿no? Sí, sí, sí y 2.500 por lo menos los primeros y luego a partir de entonces lo cerrarán y también al día siguiente estamos el día 18 el domingo que viene en Crevillente también en Alicante en Crevillente estamos en la Casa de Cultura José Candela Lledó en la Casa de Cultura el día 18 el domingo también entre la 1 y las 4 de la madrugada Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa Vientos seguimos y continuamos 2 y 7 minutos en la tertulia La zona 0 que trasladamos antes de la actualidad cuando eran casi las 2 de la madrugada yo contaba ¿qué pasaría si entramos en nuestra casa? si miramos al suelo si descubrimos que en el suelo estaba rotando sangre bueno pues esto ha pasado ya y esto nos estaba empezando a contar antes de la actualidad y de las noticias Manuel Carvellal Manuel continuamos seguimos Sí, pues os decía que es muy habitual en la bibliografía sobre milagros ecuarísticos que se hable de milagros relacionados con la sangre pero en la bibliografía paranormal en el ámbito de la parapsicología hay muchos casos de supuestos poltergeist en los que entre los distintos fenómenos que se describen está el relato de gran cantidad de sangre que brota de repente de forma inexplicada de las paredes o del suelo y a mí me interesan especialmente los casos que tienen que ver con intervenciones policiales en supuestos poltergeist pues claro lógicamente cuando que una persona o que un matrimonio o que una familia te describa que en su casa se oyen golpes o que se producen fenómenos extraños bueno pues no es muy del ámbito policial pero cuando dicen que hay sangre claro eso ya eso ya es otro cantar y es cierto que hay muchos casos yo hace poquito recogí un caso en Orense de una aparición así espontánea de sangre extraña pero lo que ocurrió esta semana es que un medio de comunicación argentino recuperó uno de los grandes clásicos que además en su momento nos comentó Amado Martínez en esta misma tertulia y que se produjo concretamente el 15 de noviembre de 1986 era sábado y en una vivienda de La Plata en Buenos Aires que pertenecía a un matrimonio compuesto por Luis Fersco y su esposa Cipriana y su hijo Oscar ese sábado a eso de las 7 y media de la mañana como todos los días Luis se levanta para ir a abrir su tienda una tienda de fotografía que tenían al lado de la vivienda familiar foto iris y salió de la casa sin ningún problema cuando poco tiempo después se levantó su mujer para comenzar a hacer las tareas de la casa de repente se encontró con que de las baldosas del suelo brotaba sangre o un líquido rojo que inicialmente identificaron con sangre la noticia inmediatamente pasó de vecinos a periodistas y a las autoridades se presentó un comisario de policía el mayor Enzo Richero que fue el primero en ocuparse del análisis de ese líquido extraño y que efectivamente resultó según los análisis sangre humana del tipo A positivo pero el matrimonio los habitantes de la casa eran incapaces de explicar de donde había surgido esa sangre a pesar del interrogatorio policial y lo curioso es que el domingo siguió brotando más sangre dejando una especie de rastro que recorría varias estancias de la vivienda y que hizo que una auténtica miriada de curiosos se acercasen a la casa un poco lo que ocurrió con las caras de Belmez o con cualquier otro poltergeist mediático en España montones de curiosos y vecinos se acercaban a la vivienda para intentar ver por ellos mismos ese supuesto fenómeno sobrenatural y por qué fenómeno sobrenatural pues porque precisamente esa casa en concreto en La Plata en Buenos Aires había sido la primera la primera vivienda de Argentina a la que había llegado la imagen de la Rosa Mística que es una advocación mariana de origen italiano que está implantada por todo el mundo con una imagen muy característica que un sacerdote del barrio se había llevado a Argentina desde Europa y ha terminado constituyéndose un templo entero de la Rosa Mística allí precisamente en La Plata y el primer lugar donde llegó esa imagen fue a esa casa ya que el padre de familia que era fotógrafo se le había encargado que hiciese un reportaje fotográfico de esa de esa supuesta imagen milagrosa y lo curioso es que según decían los los testigos la la sangre las manchas que salpicaban las paredes es muy espectacular ver las imágenes tomadas por la policía y por los periodistas como ese rastro de sangre va salpicando paredes suelos puertas por toda la vivienda pues decían que ese era el recorrido que había hecho la imagen intentando encontrar una explicación sobrenatural para ese fenómeno pero luego lo cachondo de esta historia es que hace unos días cuando un periodista argentino recuperó este viejo misterio bonaerense para el diario La Opinión intentó investigar que había ocurrido con los testigos y con la vivienda la vivienda de Los Fersco fue derribada en su lugar se construyó un edificio de apartamentos y cuando intentó localizar a los testigos uno de ellos el padre de familia además fue entrevistado hace unos años por un buen amigo por José Antonio Roldán aquí en España pues cuando investigó el tema descubrió que aquel matrimonio que era todavía un matrimonio joven en 1986 todos los testigos de ese matrimonio e incluso su hijo Oscar todos habían fallecido el primer parapsicólogo que llegó a la casa Daniel Sánchez para intentar investigar el fenómeno terminó internado en un psiquiátrico y el comisario Enzo Richero que llegó para analizar la sangre fue víctima de un incendio en su propia casa en 2007 Esto es peor que la maldición de Tutankamón Esto es lo que sugiere precisamente este periodista lo que empezó con un misterio extraño y muy poco tratado en comparación con otros aspectos de la fenomenología como son estas casas que sangran pues al final terminó casi como una maldición que se iba perpetuando alcanzando a todos los personajes implicados Una pregunta Manuel la sangre esta que has dicho que era positiva ¿alguno de los miembros de la familia tenía esa tipología de sangre? Pues la verdad es que no lo sé no es la primera vez que en casos similares lógicamente se compara la sangre que ha aparecido con la de las personas que viven en el edificio sin que haya ninguna concordancia En este caso evidentemente se plantearon dos posibilidades Una que se hubiese cometido un crimen en la vivienda y que hubiese generado esas manchas lo que es extraño porque al día siguiente domingo aparecieron que estaba bajo el cadáver y no apareció y sangrando horas después no tiene mucho sentido ¿no? No tiene no tiene mucho sentido lo que pasa es que una de las vecinas dijo que había escuchado un tiroteo y que había visto a alguien herido por la zona y entonces intentó vincular con eso y la otra es la la milagrera la la sobrenatural que hizo que además muchos pícaros acudiesen como había una gran concentración de vecinos y de creyentes que querían ver la sangre pues que acudiesen allí vendedores de estampitas de rosarios de relicarios para para intentar hacer negocio ¿no? pero que no tenían ninguna relación con la familia El país con las personas más altas en el mundo es Holanda ¿y por qué hay tantos altos en Holanda? Lo vamos a saber y nos lo va a contar Silvia Casasro Laura Pues a mí me encantaría muy muy alta no me gustaría ser pero un pelinín más sí bueno por ejemplo esto la verdad es que llama muchísimo la atención porque resulta que según un estudio que se llevó a cabo en el siglo XIX que además fue un estudio que publicó la Royal Society en Londres y bueno pues ahí determinaron por unos registros militares de los hombres holandeses de los Países Bajos que eran los más bajitos de Europa de tal manera que tenían 1,65 centímetros de altura y que por ejemplo los americanos pues tenían 5 centímetros más ¿qué es lo que ha ocurrido para que en más o menos en unos 200 años porque ahora vamos a comentar otro estudio que se hizo en el 2019 hace 160 años hayan cogido y hayan superado 20 centímetros más porque es que ahora mismo tienen una media los chavales de 19 años de 1,83 o sea casi bueno 1,83 con 9 casi 1,84 casi 1,84 de media en cambio los americanos que antes tenían 1,70 se han quedado en 1,77 y otros se han quedado en 1,70 con 4 pero es que hay más si te pones si te pones a hacer la comparativa bueno espera que el estudio este que estoy comentando que salió en 2019 se hizo a 65 millones de personas de 200 países o sea que no es baladí y la comparativa que te hacen es que por ejemplo una chica guatemalteca tiene a los 19 años si lo comparas con la edad promedio de Holanda la misma estatura media que las niñas holandesas a los 11 una de Guatemala de 19 con una niña de Holanda a los 11 y los chicos por ejemplo de países como Asia América Latina y África subsahariana pues dicen que tienen con 19 años la misma altura que los holandeses con 13 o sea es que vamos es que es alucinante con lo cual independientemente de que esto si lo extrapolas ves que es una diferencia abismal es cierto que si se comprueba que todos en general todas las poblaciones hemos ido creciendo y más o menos hay han sacado un promedio de un 5% de crecimiento de todas las poblaciones pues en estos últimos 100 años pero el kit de la cuestión es hay alguna causa específica más determinante que haga que los holandeses hayan crecido tantísimo la economía quizá pues hay varias causas que tienen mucho que ver y que y que tienen en cuenta por ejemplo el tema de que hay una pues como una estabilidad social o económica muy similar para todos la genética la nutrición todo eso son como unos factores que tienen en cuenta que claro que al final pues a todo afecta luego por ejemplo también dicen que en esta sociedad pues la desigualdad de ingresos es mínima con lo cual claro tienes un estatus similar que por ejemplo pues también el bienestar social es bastante bueno que se fomenta mucho que se tengan bebés te ayudan a tener bebés o sea que como que te dan tranquilidad tanto mental como física como estabilidad social y que eso puede influir que además que además también consumen muchos lácteos y eso también pues te ayuda a fortalecer los huesos a fortalecer el esqueleto pero claro dices bueno pues genética pues resulta que a lo largo de estos 200 años los holandeses pues ante una genética una evolución estupenda y se estudiará sus genes pero es que resulta que han averiguado que los inmigrantes que no han nacido allí y que están viviendo allí también están superando la altura o sea que ya no hay algo más entonces pues bueno lo que comentan es esto que puede ser lo del tema de los lácteos el bienestar social y una serie de cosas que te ayudan a estar como más tranquilo entonces dices vale fenomenal y esto de cara al resto de la población y de otros países para qué sirve pues los científicos están intentando ver genéticamente cómo evolucionan estos genes que afectan a la altura primero pues para intentar averiguar y arreglar trastornos del crecimiento para otras personas que a lo mejor pues les cuesta muchísimo crecer y también pues por ejemplo para otro tipo de enfermedades y tener pues eso controlado el tema de la diabetes enfermedades cardíacas trastornos que pudieran tener diferentes con lo cual piensan que esto les va a dar mucha opción hacer estrategias terapéuticas y por ejemplo pues eso que esa población que hay entre de media entre el 3 y el 5% que no crecen de forma normal pues que con este estudio y este control de esos genes que afectan tanto o por ejemplo en este caso con los holandeses que ha sido una cosa tremenda en tan poco tiempo que hayan superado tanto a altura pues que les va a venir fenomenal para ponerlo en marcha Josep estabas diciendo algo por el fondo si te escuchaba si pero vamos que era una chorrada como la que voy a decir ahora que a un par de países bajos van a ser los países altos ¿no? si ah vale 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 si pero es decir el pueblo más alto del mundo es el pueblo masai que tiene mucho que ver es extraordinariamente delgado pero tiene mucho que ver con el desarrollo económico también un desarrollo económico que en ocasiones va unido a una serie de condicionantes de los sitios hombre es evidente que las condiciones socioeconómicas priman siempre en España cuando se empezó a tomar colacao se empezó a crecer un poquito más tiene que ver con el desarrollo económico en algunas ocasiones evidentemente o los nigerianos porque son mucho más fuertes que los holandeses por ejemplo pues porque trabajan mucho más trabajo físico porque están mucho más explotados que los holandeses básicamente es eso ¿no? o sea que sí sí estoy absolutamente de acuerdo y Josep y los países es que yo te estaba escuchando y también toman carne que menudo a semanita también hemos ido con la carne claro claro esa era otra va a ser buena la carne ahora que he dicho pero bueno oye que yo respeto todas las opciones hombre pues claro sobre todo para aquellos que son veganos vegetarianos pero oye que yo el chuletón como el presidente claro si es una es una cuestión de que de la cantidad de uso que se haga de una costumbre evidentemente quien se está hinchando todos los días de chuletones y de carne roja pues igual igual el que está obeso no es por comer judías no yo voy más allá y no sé si esto puede abrir un debate yo que sé con Juanjo que seguramente le va a encantar el planteamiento que hago y es que desde desde la noche de los tiempos en el momento en el que el ser humano no 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 caza no come la carne cocinada se produce el mayor desarrollo cerebral en el ser humano claro pero igual tiene mucho más que ver con la cocina con el hecho de desarrollar los hábitos de cocina porque el fuego el fuego lo que hace es abrir la proteína por lo tanto lo que hace es multiplicar el nivel de proteína que tiene esa carne y eso ayuda al desarrollo cerebral entonces ojo con algunas opciones de muchos padres que con niños en desarrollo no no son bastante conscientes y toman su opción personal como la opción buena y los niños están en fase de desarrollo y tienen que comer de todo no carne no tienen que comer carne vegetales tienen que comer de todo como nos obligaban y nos decían cuando éramos pequeñitos cuando éramos chavales un día a la semana verdura un día a la semana fruta un día a la semana lentejas un día a la semana carne es repartir las cosas que se están haciendo y no abusar de una sino que que estén todas pero repartidas en su justa medida por supuesto josef bueno no josef si 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 josef te toca a ti pues tócame que te cuente amenazame ah bueno ya sé por donde vas claro bueno la verdad es que yo he flipado este es un comentario más que una noticia es un comentario sobre un artículo de opinión que ha sido publicado en popular science o ciencia popular que lleva por título las conspiraciones ovni pueden ser más peligrosas de lo que crees y claro tratándose de un ufólogo o servidor pues no pude reprimir la curiosidad y me leí fil parranda que decimos en cataluña o sea enterito este este trabajo de sara scholes que en realidad se hace eco de digamos las observaciones de la parte más escéptica de los ovnis ellos ven estos escépticos entre los que se encuentra por ejemplo el que yo considero el nuevo papa de los de los escépticos que Smith ahora te lo diré espérate se me ha no voy a recordar ahora su nombre pero ah sí Mick West pues Mick West es el Philip Klass de nuestra época y además el artículo empieza precisamente haciendo un repaso de cómo era la vieja guardia de la ufología y cómo es la nueva guardia de la ufología si es que se puede considerar que hay una vieja y una nueva guardia porque sugiere que la gente de nuestra época pues alcanzó su mayoría de edad intelectual sin tener internet por lo tanto reuniéndose en conferencias en reuniones en investigación caramba Bruno Manuel y yo nos conocimos personalmente esto marcaba esa época y hoy día las cosas han cambiado y han cambiado para bien y para mal yo ahí no pongo ningún sesgo pero es verdad que es tremendamente más fácil conectar no sólo con una persona sino con la sociedad entera y es de lo que alerta precisamente este artículo de Sara en el que dice o reprocha que ahora para informarse acerca del tema de los ovnis no hace falta acudir a revistas súper especializadas sino que puedes encontrar información súper actual sobre ovnis en el New York Times en el New Yorker en el Washington Post en la NBC en la CBS incluso en la propia revista en la que ella está escribiendo y es verdad la idea de que los ovnis son reales y que están tripulados por extraterrestres venidos de fuera de la tierra se ha vuelto una idea completamente normal en la sociedad norteamericana yo sé que en Europa aún digamos vivimos un cierto escepticismo pero especialmente en los Estados Unidos se da por hecho que los extraterrestres son los tripulantes de los ovnis y que puede haber extraterrestres infiltrados entre nosotros que el gobierno tiene una serie de pactos con los alienígenas en fin hay una serie de cosas que ya no son únicamente estudio del fenómeno ovni sino que entran y ahí está en lo que ellos consideran un peligro en la idea de la conspiración y es una idea esta de la conspiración que está tocando la línea medular de los huesos del establishment estadounidense en el sentido de que el propio gobierno de los Estados Unidos se está sintiendo atrapado a tener que manifestarse sobre cosas que hacía 70 años o menos algo menos 50 años que no hacía nada me refiero a los famosos WAP a los fenómenos aéreos no identificados los antiguos ovnis en forma de informes en forma de vídeos filtrados a la prensa en forma de comunicados y esto como al final termina no no digamos entrando en la corriente general que es la de bueno es que estos son extraterrestres lo niegan otra vez entran de nuevo en la espiral de de conspiración y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención porque si estoy de acuerdo con lo que dice Mike West al respecto y es que esa narrativa de la amenaza de lo extraterrestre ha sido a su juicio y yo también lo pienso una forma deliberada de marcar a los ovnis para que sean tomados en serio es decir aquí no sé si ha sido Tom Delonge si ha sido Christopher Mellon si ha sido si ha sido Luis Elizondo el que se le ocurrió establecer el parámetro de peligrosidad de los ovnis para que de este modo fueran primero los diputados y senadores y posteriormente otros estamentos del gobierno para para que depositaran dinero y estudiaran ese fenómeno ha sido un crack y además lo que ha hecho es avivar por un lado la pasión y cuando digo pasión no digo afición me refiero que ha conectado con con todos estos con todos los respetos frikis pues de la gorra el yufo el marciano el no sé que van al área 51 a pasar la noche etcétera etcétera que no no hacen investigación lo que hacen es pues vivir la ufología desde otra perspectiva y además de una manera tremendamente contagiosa porque de inmediato les conecta según estos escépticos pues con con conspiraciones mucho más peligrosas como puede ser como puede ser como puede ser el asalto al área 51 como pueden ser algunas historias de delitos informáticos gravísimos para intentar coger información presuntamente de ovnis pero lo que abren es una puerta abierta a que otros otros estados puedan puedan decir algo puedan meterse por ahí y por lo tanto ellos ven ahí una tremenda peligrosidad que han incluso cuantificado porque por ejemplo hay un un tipo que se llama Coswell que éste se interesó por internet a principios de este siglo y y se dio cuenta de que los ovnis en sí mismos eran fenómeno de de foros de mensajes eh os acordáis del 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 IRC hispano por ejemplo donde casi todos yo creo que fuimos a parar en algún momento bueno pues ahora eso ya no existe existe lo que se llama reddit y hay un subreddit que se llama UFO que tiene 437 mil seguidores eh todo este proceso de desclasificación se ha seguido con un hashtag en twitter que se llama UFO twitter que ha arrojado 2500 tweets por día y a todo esto suma mensajes directos servidores de discord grupos de facebook youtubers hay un youtuber que se llama UFO Jesus que es brutal y que ahora se llama post disclosure world o sea el mundo post desclasificación post divulgación no y que se han visto entre 100 mil y 200 mil veces eh que es lo que dice todo este conglomerado que el gobierno revele toda la verdad que nos siguen engañando y bueno va a pasar pues como lo que está pasando en las calles de Cuba que estoy flipando ahora mismo y es que al final la gente va a decir me siento oprimido me están realmente engañando cuando a lo mejor no hay un engaño real detrás de todas estas historias o no hay uno diferente al que existía hace un tiempo efectivamente y ahora se produce una reacción una reacción determinada ante unas circunstancias que siempre se han producido y ahora esas circunstancias se manipulan se manipulan las reacciones fíjate que mencionabas tú esos tiempos Manuel Juanjo Josep lo mencionabas hace 20-30 años cuando nos informábamos sobre este tema sobre el fenómeno ovni que en esta ocasión es sobre el fenómeno ovni cuando nos documentábamos acudíamos a revistas artículos nos escribíamos nos intercambiábamos noticias nos intercambiábamos bueno nos fotocopiábamos una cosa que te mandaba yo a ti Josep una que me mandaba Manuel otra que mandaba a Juanjo y que Juanjo se la mandaba a Manuel todo eso todo eso ha hecho y hizo de una serie de gente personas verdaderamente intelectualmente interesadas por un asunto y que no decían barbaridades y sin embargo yo creo que el público actual del fenómeno ovni a nivel general es bastante más crédulo y bastante más conspirativo de lo que éramos nosotros hace 20 30 40 años claro porque la bola de nieve se ha hecho enorme digo que la bola de nieve se ha hecho enorme y es muy difícil quitar esos prejuicios instalados ya en la gente yo os comentaba hace un par de años cuando presente no hace no hace 5 años como pasa el tiempo cuando presente por primera vez el ufology world congress que yo flipé porque la cantidad de gente que decía tener contactos era brutal o sea hacía imposible que los ufólogos pudiéramos dar respuesta y que tampoco la psiquiatría pudiera dar respuesta entonces ¿qué ocurre? eso genera un nicho un nicho que a menudo está relacionado con las terapias muy alternativas con las astrologías muy astrologías en fin con aspectos que no son nada investigativos delirantes pero que sean por cierto vamos a decirlo así como es es un poco un mundo delirante el que está detrás yo recuerdo que en ese congreso una persona se presentó como híbrido hijo de extraterrestre y de terrestre o sea una cosa y le tomaban en serio sí sí y el día el día en que vino una marciana fue buenísimo a reventar la la conferencia de Michio Kaku que tú imagínate alucinante a uno de los científicos más importantes del mundo y al término de su charla se levanta una chica una mujer diciendo yo soy de Marte y yo estuve a punto de decirle ¿de Marte de quién vienes tú? Manuel te estás mordiendo la lingua seguro sí sí es que yo cada vez noto que hay una una distancia mayor entre la percepción del fenómeno ovni que tenemos los investigadores que estamos trabajando sobre el terreno y la que tienen los aficionados que todo lo perciben a través de una pantalla incluso la de los supuestos analistas los supuestos investigadores de gabinete que también pues todo lo perciben a través de una pantalla porque tiene muy poco que ver con el mundo real yo en las últimas semanas estoy haciendo más kilómetros que Prisciliano camino de Santiago recogiendo montones de casos porque es desconcertante toda la casuística que se está generando en las últimas semanas incluso casos bueno en las últimas semanas llevo tres casos de pilotos tres o sea que me río yo de los americanos y del pentágono y de y nosotros somos unos pelagatos somos unos aficionados que vamos con una grabadora una cámara de fotos y un cuaderno de campo y no damos abasto para recoger toda la casuística que hay porque el problema es que ya no hay encuestadores aquello que tanto nos motivaba en la adolescencia de invitar a Benítez y cogernos el autobús o el tren para ir al pueblo más perdido de la Alpujarra hablar con un pastor que había visto una cosa rara ya no queda gente que lo haga hay muy poquitos encuestadores ahora es tan fácil meterte en Google o en Wikipedia o en Twitter y bajarte la información y decimos no tiene correo electrónico nos quedamos tan anchos claro pero eso no es el mundo real yo sigo defendiendo con mucho entusiasmo la encuesta cara a cara porque lo que te transmite el testigo para bien o para mal lo que te transmite esa comunicación directa la visita al lugar el oler el paisaje el visitar el sitio donde se ha producido la escena del crimen o la escena del misterio digamos eso creo yo que es lo que te da una percepción real de lo que es de verdad de lo que son de verdad estoy completamente de acuerdo contigo además tú y Josep verás no sé si lo has seguido en la lista Anomalies donde se supone que están los principales investigadores ovni en habla hispana yo es que me rasgo las vestiduras alucino es que para ahí iba iba por ahí porque incluso ponte como opción que no quieres ser encuestador que es una opción válida y quieres ser analista tampoco hay analistas porque han perdido el norte o sea han perdido digamos la conexión con el encuestador porque antes los racionalistas tenían también a sus encuestadores que ahora ya no tienen ganas de encuestar porque ya se han hecho mayores y tampoco por lo tanto tienen una perspectiva escéptica ¿qué ocurre? pues que si tenemos que confiar y no quiero decir nombres en ciertos popes que están en internet con millones de seguidores que son los que hacen los análisis hacen análisis ¿en base a qué? en base precisamente a todo el rollo conspirativo no precisamente al rollo de investigación más racional o incluso de investigación por consiguiente lo que lo que percibe el público en general es una amalgama de conspiración que al final tú tienes ganas de salir con un rifle si lo tuvieras y decir salí de aquí cabrones es que están jorrobando este mundo en el mundo de la investigación en el mundo del misterio pero es muy frustrante porque no no hay nada que hacer o sea se siguen produciendo casos casos extraordinarios a mí me encantaría llevarme a todos estos pazguatos que van de escépticos a sentarse como hice yo la semana pasada con un piloto que me describía lo que había visto hace unos días es que no estoy hablando de casos de los 70 estoy hablando de cosas que están pasando ahora y decía que lo que les pasó por encima era como un portaaviones y utilizaba esa expresión claro lo estaba diciendo ahora Josep el problema de ese sesgo tan parcial que manejan los supuestos analistas que se autodefinen escépticos es que es pura sociología ya es lo único que les interesa las cuestiones sociológicas y además a mí me lo reconocían hace poco es que ellos se quedaron en los años 90 no saben lo que está pasando ahora decían que no se ven ovnis que los ovnis dejaron de producirse yo no sé cómo les habrá sentado lo del informe este del pentágono que en los últimos años se analiza 144 casos de pilotos de la armada y del ejército del aire ¿cómo que no se ven casos? claro que se ven casos el problema es que no hay nadie que los recoja ese es el problema y se han recogido también muchos casos muchos no es del fenómeno ovni pero es un misterio apasionante los encuentros cercanos con la muerte hay una nueva hipótesis una nueva referencia Juanjo Sánchez Toro sí bueno déjame comentar una cosita de lo que estaban diciendo muy rápida y es para entender o por lo menos tal cual yo lo veo el tema de la conspiración y lo de los ovnis yo creo que hay una parte de la población y que entraría pues vosotros José Bruno Manuel que todavía pensáis que es un fenómeno que está pendiente o que necesita explicación y hay otra parte de la población que lo que entiende es que los extraterrestres sirven para explicar el mundo de hoy es decir ellos ya dan por supuesto han pasado de ser algo a explicar a algo que explica lo que está pasando es verdad esa diferencia ese giro ese giro es fundamental porque si no no lo entendemos entonces la mayoría de los teóricos de la conspiración ya dan por hecho que los extraterrestres están aquí y ahora lo que hay que ver es que papel desempeñan y ahí hay una derivada que es por eso también que comentaba muy bien Josep que preocupa también la teoría de la conspiración es que generan un efecto de desafección hacia las instituciones públicas o sea yo comentaba antes que evidentemente los gobiernos las instituciones privadas y tal nos engañan no nos engañan todo el tiempo afortunadamente también cuentan verdades pero es cierto que nos engañan y hablabais de que ahora como que que hay mucha proliferación de conspiración dentro de la ufología pero bueno Bill Cooper eres de los tiempos en los que todavía no había internet y es uno de los grandes teóricos de la conspiración y de los que le pegó un giro a la ufología también llevándolo al terreno conspiranoico y estamos hablando de los años 80 más o menos que hablamos de un personaje que tuvo mucha relevancia en Estados Unidos a finales del siglo XX en todo este mundo relacionado un poco con la conspiración con lo que ocultan los gobiernos en este caso el norteamericano Área 51 OVNIs Estrellados este personaje estaba un poco con ese mundo pero seguramente no tenía la penetración pero no solo Cooper es que acordaros del Majestic 12 hay un montón de cosas que se han ido añadiendo y que para esa gente ya da por sentado que son extraterrestres mientras nosotros no valoramos suficientemente el efecto de esas cosas y hablo como periodistas que estábamos entonces como responsables en las publicaciones y dábamos chance y dábamos publicidad a todo esto pensando que podía ser interesante pero porque al final el público no supo discernir adecuadamente que podía ser una teoría conspirativa y que podía ser un estudio real rápidamente Josep volviendo al tema que tenemos muchas informaciones todavía encuentros cercanos con la muerte que hay de nuevo no esto es Juanjo Juanjo hoy está con fijación tuya Josep hoy le tienes inmantado pues a ver esto es una es una hipótesis que ha salido también bueno ellos mismos reconocen que no la pueden fundamentar como les gustaría pero bueno es interesante y bueno viene a ser también otro elemento más de reflexión al gran enigma que suponen las experiencias cercanas a la muerte que como sabemos al principio aparecieron un poco de manera bueno que no se lo tomaba demasiado en serio pero ahora ya se ha consolidado como un aspecto digno de ser estudiado por la medicina y en este caso es un nuevo estudio que se ha publicado en la revista Brain Communications escrito está rubricado por investigadores de la Universidad de Copenhague y de la Universidad de Lieja y ellos lo que han tratado es de preguntarse o de responder mejor dicho cuál sería el propósito biológico que tienen estas experiencias cercanas a la muerte es decir de momento ellos descartan que realmente pueda ser una especie de indicio de que hay vida después de la muerte es un aspecto en el que no entran y por lo tanto reconocen que es un fenómeno fisiológico es algo que realmente ocurre en un determinado porcentaje de las personas que viven un momento crítico pero es cierto que está ahí entonces claro ¿por qué ocurre esto? ¿por qué se desencadena? existe una una con lo que ellos dicen una especie de de qué sentido tiene desde el punto de vista biológico y entonces ellos han encontrado una relación que es llamativa ellos creen que esto está relacionado o que sería como una especie de evolución de un fenómeno que se denomina tanatosis la tanatosis es una una especie de estrategia de supervivencia que tienen muchísimos seres vivos además de desde los insectos hasta los animales más los organismos más complejos incluidos por supuesto los mamíferos que consiste precisamente en esta estrategia en este truco que es que cuando tú tienes un gran depredador delante de ti ante el que sabes que prácticamente no tienes ninguna opción para imponerte lo que haces es que te haces el muerto con la esperanza de que realmente pasen de largo y ya bueno pues no te conviertas en su presa entonces esta estrategia de supervivencia que como digo está muy muy extendida dentro de lo que son los animales los seres vivos en general pues ellos creen que hay muchas experiencias de tanatosis en seres humanos que ocurren en determinados momentos y ellos citan por ejemplo casos por ejemplo de determinados genocidios de determinados por ejemplo comentan que durante el genocidio de Ruanda durante la masacre de Sbrenica en el holocausto se dieron casos de seres humanos que ante la situación de apuro que estaban viviendo pues evidentemente se hicieron el muerto en muchas ocasiones a veces se lo hicieron consciente y a veces se lo hicieron inconscientemente parece como una especie de instinto que actuó de mecanismo automático que saltó en esas situaciones de apuro y entonces se hicieron el muerto para evitar pues que en ese momento quien les estaba asaltando pues pasara de largo y comentan que en esas situaciones en estos ejercicios de tanatosis tenían determinadas alucinaciones tuvieron determinados estados mentales que luego cuando lo contaron recordaban mucho guardaban mucha concordancia con las experiencias cercanas a la muerte entonces lo que hacen estos investigadores es plantearse la hipótesis o sugerir que quizás las experiencias cercanas a la muerte sean una especie de vestigio o de evolución de ese mecanismo que como decimos está muy extendido dentro de la naturaleza que es la tanatosis ellos creen que conforme el ser humano ha ido evolucionando pues ha desarrollado el lenguaje ha desarrollado un pensamiento simbólico tiene mayor capacidad para narrar pues la tanatosis que aparecería en esos momentos críticos como digo a veces de forma espontánea pues se transformaría habría evolucionado hasta convertirse en una experiencia cercana a la muerte y que su propósito sería como digo una especie de supervivencia o de acción de supervivencia de intento de supervivencia ante una situación que le desborda y entonces bueno ellos lo plantean como digo de esta manera creen que actualmente como en principio pues la mayoría de los seres humanos no estamos sometidos a estas situaciones de tener un gran depredador natural que nos pueda nos pueda atacar en un momento dado y que tengamos que actuar con esta tanatosis pues tenemos como esa especie de reflejo condicionado vamos a decirlo así tenemos el mecanismo interiorizado y aflora en situaciones más o menos parecidas pero que no son exactamente iguales que las que se tenía en el pasado cuando vivíamos pues eso en la selva por decirlo así rápidamente así que bueno que creen que el propósito biológico original de la ECM se ha ido perdiendo pero quedaría como una especie de vestigio de tanatosis evolucionada bueno esta es como digo la hipótesis que ellos plantean que no pueden demostrar pero que bueno es interesante porque todo un poco lo que venga a tratar de sumar ideas para tratar de explicar este fenómeno pues bienvenido sea otro que se va al espacio en esta ocasión otro millonario Branson que toma el relevo de Bezos bueno en realidad esto ya sabes es un pulso es no no yo soy el primero no voy a ser yo y bueno la verdad es que al ver que Bezos iba a hacerlo el 20 dice pues yo me adelanto entonces en este caso es el dueño de Virgin Galactic como bien dices es Richard Branson y bueno pues ha sido hoy mismo hoy mismo a las 16.30 ahora española ha hecho el viajecito y bueno lo ha hecho con dos pilotos y cuatro de tripulación entre ellos dos chicas y el resto son todo hombres y bueno lo que ha ocurrido es que después de toda esta propaganda porque al final todo esto es una propaganda para intentar después que otras personas que pues tienen su bolsillo en los riñones bien cubiertos económicamente pues intenten comprarles a ellos unos pasajes de hecho Branson lo que hace es que dice que tiene una lista de espera de unas 600 personas o sea le presume que van a a volar con él pero en realidad Bezos como se lo ha tomado muy a mal dice que vamos que en realidad él no está llegando al espacio porque su nave que es la unit esta 22 está va a llegar entre 90 y 100 kilómetros hacia arriba de altura y entonces esto va de quien la tiene más larga ¿no? correcto quien la tiene más larga en todos los sentidos y por lo visto si no llegas a esos 100 kilómetros de altura ya no estás en terreno espacial y este está como rozando o sea Bezos acusa a Branson de no llegar demasiado alto ¿no? eso es que se ha quedado un poquito corto bueno pero el caso es que él ha conseguido ser el primero con lo cual está encantado y bueno pues tenemos incluso el nombre de la primera española que tiene su pasaje comprado desde hace 13 años por 170 mil euros ahora vale 211 mil euros ¿vale? todo el resto que quiera comprar ahora pero claro esta española se llama Ana Bru y tiene un poquito truco también la cosa porque Ana Bru es la dueña de una agencia de viajes de lujo que se llama Bru & Bru de hecho su marido también tiene su pasaje ahí en reserva que es Ramón Segarra y bueno pues ella tiene la exclusiva de España y Andorra para vender los pasajes galácticos de Virgin Galactic de España y Andorra si, si, si claro estos son exclusivas exclusivas pero todo esto al final todo este pastizal y toda esta publicidad que está muy bonita y todo lo que tú quieras resulta que Branson solamente va a estar de 4 a 5 minutos flotando y eso es lo que le hace sentirse como un astronauta y eso entre esos 90 y 100 kilómetros y bueno pues de momento la cosa ha ido bien porque podría haberse explosionado lo que sea pero la contrapartida el que ha contraatacado ahora es Bezos ¿cómo ha contraatacado Bezos? pues Bezos resulta que él estaba junto con su hermano que va a viajar el 20 de julio pero en sus filas también como una labor de marketing total pues ha invitado a nada más que nada menos que Willy Fang una de las mujeres que se preparó para ser astronauta en el Mercury 13 ese paralelo en paralelo estaba por un lado los astronautas varones haciendo todo tipo de pruebas y luego estaba un médico que también estaba atendiendo a los astronautas varones pues haciendo todo tipo de pruebas o pruebas similares para las mujeres que luego la NASA cuando se enteró como se supone que lo estaban haciendo todo de tapadillo lo anuló no las dejó pero realmente las pruebas médicas y todas las cosas estaban saliendo incluso a veces hasta mejor que en el caso de los hombres bueno pues Bezos ha dicho que de los cuatro que ya se sabe que van a ir uno su hermano otra es Willy Fang y un cuarto que ha pagado 23 millones perdón de euros por un billete y de que se ha subastado ¿vale? y de momento no se sabe quién es quien ha pagado esto entonces el 20 de julio lo descubriremos y él dice que él sí porque él sí va a llegar a esos 100 kilómetros de altura de órbita y este no son tres o cinco minutos son diez minutos de estar flotando qué barbaridad 23 millones de euros se ha pagado por diez minutos diez minutos en los que no se va a enterar de nada bueno yo yo estoy contenta por Willy Fang porque la mujer ha estado muchísimos años a la espera pues que le den la oportunidad por lo menos de estar ahí en órbita y sentir la sensación de ser astronauta pues se lo ha merecido pero vamos que al final esto es una carrera de a ver quién tiene más pasta a ver quién saca más pasajes todos los ricos y millonarios están ahí a ver quién quién sube en su cohete bueno el de Tesla se la pega bueno el de Tesla aparte de querer subir su sueño es crear es crear algo que baje y explotar antes es crear es crear una especie de ciudad allí en Marte o sea imagínate por imaginar madre mía si emplearan todo el dinero en desarrollo de investigación espacial y lo dieran a quienes saben no darían este espectáculo que me parece que están pasándose un poquito ¿no? Josep te estaba escuchando ¿tú quieres ir al espacio con ellos o no? bueno si tuviera pasta de sobras huelga decir que me interesa claro que sí pero que no tienes 23 millones de euros por eso digo que no me da no me da para no me da la cuenta para eso así que voy a tener que esperar a otra vida a ver si tengo suerte en reencarnar guapo y rico y tengo la posibilidad de viajar al espacio o eso o ya veremos porque también hay otras iniciativas oye no solamente hace falta ser guapo y rico sino tener 23 millones de euros es decir entre no tener nada y 23 millones de euros también hay ricos ese es el de subasta el normalito es 211 mil mi mujer es de las que dice que cuando vea el de Amazon y dice pues no está feo ¿verdad? claro pero es que le mira la cuenta entonces no eso no vale Manuel tú sí los tienes ¿qué vas a hacer? sí, sí yo estoy ahorrando euro a euro para ir de polizón que es para lo que me da el presupuesto luego nos vas a contar Manuel anticipa algo muy rápidamente de una historia que me parece apasionante luego la vamos a desarrollar pero cuenta ahora todo lo que se pueda decir sobre este pub embrujado sí hoy va de poltergeist sí pues este es un caso muy divertido porque como sabéis hay muchas personas en el ámbito del espiritismo y de lo paranormal que consideran que cuando morimos nuestra conciencia sigue existiendo claro sigue existiendo con las características según ellos de nuestra personalidad así que si en esta vida fuiste un mal nacido pues lo más probable es que luego te vuelvas un duende cabrón digo un duende ruidoso que es lo que es lo que significan los poltergeist si en esta vida fuiste alguien altruista y generoso pues te puedes convertir en una especie de ángel de la guarda bueno pues lo que han descubierto unos parapsicólogos en el Reino Unido es que o creen creen haber descubierto al fantasma de un hombre que en esta vida era muy aficionado a la cerveza como buen irlandés y que en el más allá se ha convertido en un fantasma un poco alcohólico eso es lo que dice la información pero por qué porque están desapareciendo muchas botellas de allí sí porque en un pub irlandés construido a finales del siglo XIX que ya desde los años 70 presentaba según sus propietarios una gran actividad paranormal hace unos años sufrió un incendio y algunas personas recuperaron la tradición paranormal del lugar diciendo que se producían fenómenos extraños y cuando unos cazafantasmas británicos acudieron al lugar para investigarlo obtuvieron unas imágenes muy sospechosas me imagino que se refieren a que el espectro iba tambaleante y haciendo S digo yo y que aparecía cerca de la barra colocado en la barra como recogiendo algo de la barra al mismo tiempo que las psicofonías captaban algo así como otra cerveza y eso les lleva a la conclusión de que han captado al primer fantasma borracho de la historia de la barra psicología ay como está el mundo 2021 pasan de cosas extrañas un poquito raras aquí las contamos en la rosa los vientos un programa que hoy ha empezado a la una de la madrugada que nos va a llevar casi casi hasta las 5 de la mañana en la sintonía de onda cero 4 horas de radio estamos ahora atravesando el ecuador en la mitad se quedan muchas cosas por delante queda una hora en la cual vamos a tener un poquito más de tertulia zona cero vamos a tener mujeres con historia la protagonista en el relato de Silvia Casasola de esta noche es la italiana que ha fallecido esta semana y luego también vamos a tener a Laura Falco que nos va a hablar de anuncios de casas que se venden anuncios publicados bueno anuncios que nos dicen lo que cuesta una casa una casa con fantasma fantasma de regalo la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa son las tres las dos en Canarias noticias en onda cero buenas noches con las comunidades autónomas estudiando si endurecen de nuevo las restricciones en especial el ocio nocturno y la hostelería el Ministerio de Sanidad actualiza este lunes los datos sobre la pandemia la incidencia acumulada sigue aumentando hay hasta 22 provincias que entran en alerta máxima por incidencia acumulada Barcelona Burgos y Menorca además superan los 600 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes Mamen Rodríguez La tendencia al fin de semana ha ido a la baja en número de contagios aunque hay que tener en cuenta que se realizan menos PCR pero ha aumentado y mucho la incidencia acumulada y la presión hospitalaria que realmente es lo que preocupa bajan Cantabria Cataluña Galicia y el País Vasco también Aragón y Murcia pero suben La Rioja y Navarra donde el 71% de los contagios tienen entre 15 y 29 años El gobierno de Cataluña va a aprobar entre hoy lunes y el martes nuevas medidas para atajar la explosión de contagios que hay en la región ante la creciente presión hospitalaria y mientras pide a la ciudadanía que no relaje las medidas de autoprotección y que se cumplan las cuarentenas Más de mil personas han marchado este domingo por las calles de Acoruña para protestar contra la violencia al conjunto LGTBI y Juan Cerrudos Las manifestaciones organizadas por diversas asociaciones LGTBI han pedido justicia para Samuel el joven de 24 años que recibió una brutal paliza el fin de semana pasado Han recorrido las calles de la ciudad bajo el lema ante el odio y violencia no muestres indiferencia Los convocantes sostienen que al joven Coruñés lo mataron por su orientación sexual En Murcia Valencia y Alicante van a soportar hoy temperaturas máximas de entre 42 y 44 grados Este fin de semana casi todo el país ha afrontado temperaturas muy altas debido a la ola de calor que está atravesando el país y que se han sobrellevado como se ha podido Roberto Tristán Fin de semana de máximas históricas en casi todo el país Cifras infernales de más de 40 grados que nos han tenido sin poder salir de casa hasta las 9 de la noche Muchos han buscado alternativas clásicas de verano combatiendo las temperaturas con el mayor aliado el agua Habrá que tirar de amigos con piscina este fin de semana Tengo piscina pero es que a pesar de la piscina me marca en la sombra 34 o sea que es una barbaridad Tanto tiempo en casa nos obliga a tirar de aire acondicionado pero con los precios tan altos que se han dado durante el fin de semana hay mucha variedad de opiniones Y sin aire acondicionado sería imposible y claro teniendo en cuenta cómo están los precios de la luz la verdad que es una pena pero si no sería imposible Con bastante calor pero nada abanico en mano y paciencia Cualquier solución es buena para combatir las altas temperaturas esperemos que a pesar de ser verano esta semana podamos respirar un poco de aire fresco Además el precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado en una media de 90 euros el megavatio hora esto supone un récord histórico marcado por la ola de calor que atraviesa el país Este domingo se ha llevado a cabo con éxito el viaje turístico al espacio del multimillonario Richard Branson Beatriz Tello El multimillonario británico ha regresado sin incidentes de su viaje al filo del espacio tras el exitoso despegue y aterrizaje de la nave Unity un vuelo que pretende inaugurar una nueva era de turismo espacial El vuelo ha durado 90 minutos y la nave ha llegado a una altitud de 80 kilómetros El viaje de Branson tendrá su continuación en el que realizará otro magnate el fundador de Amazon Jeff Benzos quien pretende alcanzar los 100 kilómetros de altitud a borde de un cohete el próximo 20 de julio Y a la actualidad deportiva en fútbol Italia ha ganado la Eurocopa la segunda de su palmarés tras la de 1968 Los italianos derrotaron a Inglaterra en Wembley en los penaltis gracias a las paradas de Donnarumma y después de que acabara el partido en empate a uno Eso ha sido todo por ahora más información a las 4 o las 3 en Canarias Síguenos por internet en OndaCero.es Existe un lugar en la radio donde la conversación el diálogo el debate y la confrontación de ideas son tan protagonistas como tú Julia en la Onda con Julia Otero Me parece muy interesante que hablemos de qué tipo de estado queremos si ustedes tienen alguna manía o algún ritual Nos gusta mucho traer a la radio personajes interesantes Nos preguntamos cuáles son las implicaciones políticas y celebraciones que le haya interesado Julia escucha Julia te escucha Cada tarde desde las 3 Julia en la Onda y siempre que quieras en la web y en la app de OndaCero Te mereces esta radio OndaCero Tu radio OndaCero En OndaCero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Maratoniano desde luego La Rosa de los Vientos esta noche que ha empezado a la una que acaba casi a las 5 de la madrugada tenemos Tertulia Zona Cero Hemos tenido una entrevista fantástica fascinante lo que nos ha contado la investigadora María Martín que nos ha contado sobre la historia del ser humano la historia de la evolución sobre cómo se ha complicado esa historia hace 100 hace 50 hace 200.000 años la historia del comienzo del ser humano sobre la tierra es una historia fascinante una historia fantástica que se ha complicado con los últimos hallazgos que se han producido en las últimas seis semanas y en esta hora de programa tenemos también cosas del pasado con Laura Falcolara y tenemos también Mundo Bizarro hablamos de la ciudad encantada de la ciudad encantada que se encuentra muy cerquita de Cuenca y continuamos unos minutos más todavía en la tertulia la zona como un día sin pan bueno cuando acabemos estarán haciendo el pan en algunos sitios Juanjo Sánchez Oro hablamos de sectas ahora sectas cuéntanos porque es una información yo creo que importantísima y muy llamativa si bueno sabemos que ahora mismo están las redes sociales tienen un protagonismo brutal pero lo sorprendente es que también claro no solamente están fluyendo pues coreografías y cosas por el estilo así por ejemplo en TikTok sino que también se está utilizando para difundir determinadas historias que como tú dices tienen que ver más bien con pensamientos sectarios resulta que se ha puesto de moda en TikTok concretamente algo que son testimonios de determinadas personas que aseguran que a partir de una el uso de determinados números pues de alguna forma como que atraen a la suerte o que consiguen determinados propósitos por ejemplo pues si tú quieres recibir una cantidad de dinero inesperado pues tienes que utilizar determinadas determinadas cifras si quieres perder peso también utilizar otros determinados números si quieres incluso ganar la inmortalidad y tener vida eterna pues también utilizar otra combinación de números y todos estos números detrás de esta de esta práctica de esta creencia que se supone que a partir de estos números pues que consigues algo así como como crear una especie de según la jerga que ellos utilizan una especie de frecuencia a un nivel vibratorio energético que hace que que haces como que el universo se convierta en cómplice tuyo y así atraigas situaciones positivas a tu vida a partir ya digo de esta combinación numérica detrás de esto hay un personaje que es el que ha puesto de moda como digo esto y que se llama el apellido es Grabovoy y es un personaje que realmente bueno pues es Grigori Grabovoy él es un es un personaje que se ha creado también una especie como de currículum muy inflado es de Kazajistán hace 17 años saltó a los medios de comunicación en la zona porque hubo un atentado de grupos independentistas chechenos y en esos atentados pues hubo muchas víctimas mortales pero como unas 300 víctimas mortales pero buena parte de esas víctimas fueron niños entonces él se puso en contacto sobre todo con los padres y a cambio de una cantidad económica aseguraba que él podía resucitar a esos niños finalmente bueno fue condenado por esta práctica él dijo que realmente nunca llegó a pedir dinero pero al fin y al cabo la sentencia está ahí y ahora lo que se está dedicando es a difundir por internet esta práctica que como digo está teniendo mucho éxito se ha hecho seguimiento y por ejemplo el hashtag de Grabo Boycott que sería este código de Grabo Boy porque estamos hablando de los números de Grabo Boy es decir ha puesto número a esta secuencia numérica o esta secuencia numérica pues ya por ejemplo este hashtag como digo ya ha tenido 56 millones de visitas hasta ahora sobre todo ya digo se está viendo sobre todo en TikTok parece que es una de las redes donde este tipo de testimonios está teniendo más éxito y el personaje en cuestión como digo está pululando por ahí se ha creado una especie como digo de currículum muy particular porque dice que es matemático que se licenció en determinadas universidades allí en Kazajistán sin embargo periodistas que han estado revisando su trayectoria académica dicen que se ha puesto en contacto por ejemplo con la comisión superior de certificación y dicen que por ahí no figura ni que haya sido ni que sea doctor en ciencias ni que sea profesor ni nada por el estilo pero da igual aunque sea todo lo que sea es un personaje que dice que se puede resucitar a los hijos y se lo dice a las madres está un poco no hace falta que sea nada para pensar que es un es un fraude es un chalao es un personaje que se está aprovechando de otros sí yo aquí manejo un concepto que bueno cuestión en el que estoy trabajando así últimamente que es ciencia encantada y es que ahora mismo tenemos un tipo de espiritualidad que en lugar de utilizar propiamente el lenguaje religioso lo que hace es utilizar el lenguaje científico como retórica para expresar la espiritualidad y es lo que hace es esto o sea ahora mismo tenemos pues todo lo que tiene que ver por ejemplo con la física cuántica con determinadas interpretaciones de la física cuántica con todo esto de la vibración de las ondas de las energías es todo un lenguaje que ha sustituido a lo que antes era la jerga propia de la teología y entonces explicamos la espiritualidad la estamos explicando con conceptos científicos yo fíjate hasta hace unos años me encontré un libro publicado yo creo que no sé si fue por por la biblioteca de autores cristianos me parece que fue o por Herder bueno fue por una editorial cristiana que había hecho un congreso eran las actas de un congreso un congreso teológico o sea ortodoxo en el sentido católico y tal pero que trataban de explicar la santísima trinidad a través de la física cuántica determinados conceptos como el entrelazamiento cuántico y cosas por el estilo entonces ahora mismo la ciencia ha ganado o sea para explicar lo inexplicable con algo inexplicable también claro pero sin embargo porque le damos ahora mismo la ciencia ha ganado la partida a la teología a diferencia de lo que ocurría en otros siglos y lo vemos por ejemplo que las reliquias las reliquias ya no las tienen que evaluar o validar un conjunto de obispos como se hacía en la edad media la tiene que evaluar la ciencia entonces eso demuestra que finalmente y cuando ha venido lo del COVID lo primero que han cerrado han sido las piscinas que supuestamente te curan en Lourdes sí 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 entonces la ciencia ya ha ganado la partida y entendemos que es tiene la hegemonía de la autoridad en el conocimiento entonces estas nuevas espiritualidades que encima se extienden a través de las nuevas tecnologías pues lo que está ocurriendo es que están utilizando también el lenguaje de la ciencia para dar una especie de fundamento verosímil algo que realmente no es nada más que la paja mental que se ha creado este tío porque es que no es mal se han creado unas combinaciones de números él además por eso digo que incluso el currículum que él se ha hecho es un currículum científico no es un currículum teológico él no presume de tener conocimientos teológicos aunque él habla de que el universo hay una especie como de dios detrás pero luego cuando explica cómo es ese dios lo explica también en términos entre comillas científicos con jerga científica y él se ha creado incluso se ha inflado el currículum de una manera muy particular porque él dice que es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York como que ha sido elegido por la Academia de Ciencias de Nueva York y lo cierto es que cualquiera puede ser de la Academia de Ciencias de Nueva York si pagan la cuota si paga 135 dólares lo que pasa que claro tú lo ves y piensas que realmente como que forma parte de una institución por sus méritos académicos o intelectuales no simplemente es que si tú pagas la cuota puedes ingresar en esa pero no significa nada significa simplemente que pagas la cuota hay una sí sigue no simplemente eso entonces hay un segundo factor que está explicando por qué esto se ha extendido mucho sobre todo en los países del este y es que se está produciendo según muchos expertos una reacción han venido de un materialismo marxista antirreligioso y se han pasado ahora al otro extremo entonces hay mucha espiritualidad como reacción a esas décadas que han vivido del materialismo y entonces parece que claro hay muchos que están ahora haciendo el caldo gordo se están aprovechando mucho de esa situación entre la población hay una nueva hipótesis para explicar lo que algunas personas se pasan pero hay un marco científico que tiene que ver con las voces que algunos oyen en su mente unos fenómenos que tienen mucho que ver con la psiquiatría con la psicología con la psiquiatría sobre todo pero que falta un poco ponerle el marco ante todo ese fenómeno todo lo que se está pasando Joseph Guijarro la apofenia así es como se llama el fenómeno y y hay que decir que que hay un escritor norteamericano que se llama Jazz Show que por ejemplo cuando está debajo de un aire acondicionado o de un ventilador ruidoso o de un filtro cualquiera de agua por ejemplo pues a él le parece escuchar voces no sé si os acordáis de aquellas emisiones de Tesla la verdad año 1928 que creía escuchar también en el ruido de la portadora voces que él incluso llegó a establecer como de origen extraterrestre o si queréis las famosas psicofonías las voces eléctricas que suelen utilizar como portadora ya sea otras voces ya sea otros sonidos ambientes y parece a partir de ahí que hay un mensaje un mensaje que nos cuesta interpretar luego viene nuestro amigo amoroso y dice no no está diciendo tal cosa pero hasta qué punto eso es una pareidolia auditiva lo que nos dice el parapsicólogo interpretando esa ese sonido que ha quedado registrado o lo que nosotros percibimos a través de un de un ruido y es que a la mayoría de nosotros nos resulta muy fácil mirar al cielo en un día nuboso y empezar a reconocer formas y figuras en las nubes o mirar un grifo y reconocer una cara o miles de objetos que están a nuestro alrededor y poder identificarlos como caras como especialmente como caras porque nuestro cerebro ha evolucionado especialmente para reconocer ese patrón ante una eventual amenaza que debía de existir miles y miles de años atrás y evidentemente el cerebro que reconocía más rápidamente la cara de un depredador tenía ventaja sobre el que no la tenía pero podríamos decir que existe un fenómeno similar a nivel auditivo que existiría la pareidolia auditiva o lo que dicen los médicos la apofenia que es lo mismo pues bueno hay un estudio maravilloso llevado a cabo por el doctor Neil Baumann que ha investigado este fenómeno durante décadas que además está dirigiendo en la actualidad el centro de ayuda para la pérdida auditiva y que digamos él establece que nuestro cerebro trata de adivinar patrones de sonidos que está escuchando y cuando esos sonidos son monótonos como lo puede ser el motor de un coche cuando no hay un patrón distintivo al cerebro le resulta muy difícil encontrar digamos el ajuste adecuado y busca en su memoria el patrón más cercano que puede existir de esa manera es cuando nos parecen escuchar voces o inclusive músicas porque también este fenómeno es conocido como el síndrome del oído musical y y es muy posible que todos todos absolutamente hayamos sufrido alguna vez una pareidolia de audio pero no existen estadísticas fiables fiables y no fiables en ese sentido pero lo que ha hecho el doctor Bauman es preguntarse si el cerebro procesa la información visual y la auditiva de manera diferente y en este sentido ha llevado a cabo con otro médico el doctor Robert Remes del Barnard College y la Universidad de Columbia para tratar de verificar esto que os estoy diciendo y el experimento pues cogió a a voluntarios creo que eran como mil voluntarios y se les dividió en tres grupos al grupo A se le proporcionó una una forma de onda lo que llaman forma de onda sinusidal con patrones muy variados y se les dijo que no había ningún habla humana real ahí que solamente eran ondas sinusidales al grupo B perdón se le propuso o se le dio una pista de audio que contenía un breve fragmento de un discurso generado por una computadora y se les dio la frase supuestamente incluida a nivel de onda y finalmente el grupo de control el grupo C solamente escuchaba patrones de onda y se les pidió que documentara lo que creían haber escuchado es decir que sólo el grupo B tenía una frase sobre el que modelar el el sonido bueno pues el grupo A escuchó la oración que se les había dado el grupo B logró encontrar oraciones significativas y lo más sorprendente de todo es que los varios sujetos del grupo C que no sabían nada de lo que estaban escuchando también lograron elegir una oración es decir que de alguna manera nuestro cerebro está buscando patrones audibles de manera que cuando ahora escuchemos un ruido monótoro y creamos reconocer una música o escuchar una conversación a lo lejos no es que estemos locos no es que nuestro cerebro haya empezado a delirar esos sonidos son externos y son en realidad una pareidolia auditiva Manuel el mundo está muy raro pasan cosas muy extrañas lo mejor va a ser que nos vayamos a tomar este pafe inglés una copa un pafe con fantasma un pafe con poltergeist ¿no? Ay pues molaría estar ahí tomándote una cervecita y poder charlar con un espíritu del otro lado además se tiene esa excusa dice ¿quién se ha bebido esta cerveza? tan rápido que yo no he sido esto es lo que dicen que pasa en el G.O.L. Harrow Puff que está además en una ciudad en Sheffield en el Reino Unido que tiene mucha tradición de poltergeist algunos de los poltergeist más famosos y más históricos del Reino Unido se produjeron allí y en 1822 se abrió este pafe que estuvo abierto hasta el año 2008 o sea que era un local con una gran tradición y en ese año en el 2008 pues fue fue abandonado ya en los años 70 tuvo un cierto protagonismo mediático porque se decía que pasaban todo tipo de cosas raras pero el pasado 15 de abril de 2019 hubo se produjo un incendio se derrumbó parte del edificio y entonces se convirtió en una de esas casas abandonadas que frecuentan los cazadores de misterios de fin de semana para hacer psicofonías y buscar espectros y eso es lo que dijeron que habían conseguido un equipo denominado Paranormal Hauntings cazadores paranormales compuesto por Charlene Lowkamp y su compañera que estuvieron investigando el poltergeist realizando psicofonías barridos fotográficos y que aseguraron como está cambiando el mundo de verdad que se investiga un poltergeist con psicofonías luego pretendemos que nos tomen en serio bueno pues estos cazafantasmas dicen que utilizaron distintas equipaciones como las luces esterboscópicas los los detectores de movimiento bueno estamos acostumbrados a ver eso en lo que ahora se llama los exploradores urbanos y los experimentadores de lugares encantados y en este caso ellos dieron a conocer unas imágenes y unas psicofonías que ellos interpretaban como las apariciones de un espectro de un fantasma que probablemente sería algún cliente habitual de este pub y que bueno pues se había llevado al más allá su afición a la cerveza y a las bebidas alcohólicas porque según aseguraban en sus imágenes aparecía una entidad así un poco dubitativa a la hora de caminar lo que denotaría su alto grado de contaminación etílica que además estaba en la barra en la que grabaron unas psicofonías que pedían más cerveza y que pronunciaban el nombre de Edward y que por lo tanto pasarán a la historia por haber conseguido captar al primer fantasma alcohólico de la historia de la parapsicología y es una historia fascinante con la que finalizamos en la tertulia zona cero de esta noche este pub inglés esta historia que nos ha contado